hola gente cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno día de hoy vamos estar viajando con este volván contellation 19 360 todo equipo herman ya se ha acoplado bueno último recorrido fue acá en vicuña maquena ahora estamos con destino rufino vamos al campo seibo tenemos una hora y 59 minutos de viaje y 140 kilómetros por delante así que bueno vamos saliendo no más no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahí vamos tranqui De paso vamos tomándonos mate ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tenemos casi llegando, estamos pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!